Hola a todos, Alex, hola, estamos en Life is Strange, lo dejamos aquí al llegar a casa de Chloe Realmente esta escenita entrando ya la hicimos, pero nos quedamos justo aquí, o sea que no hemos visto nada, nada más, de momento Así que está emocionante, la verdad Mi habitación se ve un poco diferente de la última vez que la vayamos Es genial, al menos podemos calentar Esta no es exactamente mi zona de calentamiento, mi miedo a hacer seguro de eso, ven y cerrar la puerta Ponle música mientras me medicare No se juega sin ningún poder Encender Olé, luces de navidad Muy lógico todo Vamos a ver, caja Pues míralo, mujer Eran, no, estaban unidos Ay, mira que diferente era la chica antes de hacerse punk Yo y papá Papel Caramba, Chloe necesita mucho dinero para salir de Arcadia Ahora, vamos a ver qué tipo de música Chloe ha hecho estos días A ver Buscar Ah, claro, necesitamos Joder Y buscando casetes, ¿sabes? Como si esto estuviera ambientado en los 90 o algo así Claro, mirando la basura de la gente No paga ni una la cabrona, ¿eh? Y debe conducir como el orto, porque vamos Oh, una caja Rebusquemos por toda la casa de la chica esta, ¿por qué no? Oh Una foto de la desaparecida ¿No? Oh Tú crees Cuéntame, Chloe Cuéntame tus problemas Esa es Rachel Amber Las posturas de personas perdidas son todo sobre Blackwell Sí, los he colocado Ella fue mi ángel After my dad died and you moved I felt abandoned Rachel saved my life Man, I had no idea Well, you never made much effort to find out I was 14, we were best friends Oh So, Rachel took my place I'm glad she was there for you Rachel had my back We were gonna kick the world's ass You would laugh at how different we were She wanted to be a star She looks like a model That was her plan Our plan Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles Mmm, a ver So, what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead And I feel the love Now, when did Rachel actually disappear? Six months ago She just left Arcadia Without a word Without me Eso es muy raro, eh? How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her I believe you I'm just trying to get all deductive Before Rachel left She said she met somebody who changed her life Then poof And you haven't heard anything from her sense? Like everybody in my life My dad, you And Rachel Gone Pero yo he vuelto ¿Puedes ponerle una música ahora? Yo he vuelto Vaya habitación, eh? Mola la habitación Chloe siempre era más altos que yo Hicimos a su padre mantener la altura de su altura That is gone ¿Lo veis al final? Solo por como es la... La habitación ya sabes que... Chloe totalmente cambió su estilo Sí Se murió su papá Y se volvió una rebelde, güey Esta postcard es de Rachel Ember Te extraño, le sé que estés aquí Venga, a rebuscar por todos sus cajones Tienes un gran blast Dibujando de puta madre, tío ¿Qué pasa? Bueno, eso es que yo dibujo un poco regular, digamos Dejémoslo en que no soy el mejor dibujante del mundo Pero vaya, lo intento La pobre, ¿eh? Está regular Bueno, si te apetece estar sola Lo mismo, esto de decirme que venga a tu casa No ha sido muy buena idea Quiero decir, vale que sea para que arregle yo la cámara Pero aún así, no sé si me apetece estar solo Lo que no hago es decirle a alguien Oye, vente a mi casa Cosas Wow, oscura No puedo ver nada Hombre, tampoco exageres, compañera Se ve bastante bien Me apetece mierdas Esto es definitivamente Joyce's makeup Chloe no usaría productos animal Que te llamas guay, ¿no? Vamos a abrir todo, venga Miremos por la casa que tiene la gente Dios, Loxetina Madre mía Madre mía Vamos a morir todos Que entiendo que es para, yo que sé Que entiendo que es para que conozcan más a los personajes Y todo esto Pero la verdad es que, no sé Esto de que entres a casa de alguien Y vayas a su habitación Y a su baño Y empiezas a abrirlo todo Es súper creepy, tío Pero muy creepy O sea Da un poco de, ¿sabes? De mal rollete Venga, vamos a mirar el correo de la casa ¿Por qué no? No parece que la familia Price está rolando en la casa estos días Yep Facturas que hay que pagar ¿Qué hacen estas fotos, tío? Esta aún, pero esta Pantando palomas Madre mía Ah, gracias por ayudarme, no hay problema Ese tipo es un idiota Verás como te sorprende, compañera En la puta Arcadia ¿Por qué? Ese, ese FAC ¿Dónde estaba? No he visto este lugar en cinco años Parece que siempre Y todo está igual, eh Uy, vaya pedazo de tele, ¿no? La puta madre Debería ser capaz de encontrar las herramientas que necesito aquí Venga, herramientas Estas son mucho más grandes Necesito pequeñas herramientas para esa cámara Oh, hasta no son No password Como tú me ayudaría a encontrar herramientas en cualquier otro lado Un lock Me cago en Venga Miremos, miremos el garaje Todo lo que haya ¡Dia! ¡Botterfingers! Oh, pero hay una imagen Podemos mirarla Kate Marsh ¿Por qué de la mierda Tiene fotos de ella? Ok, esto se está totalmente raro Sabe algo Pone, ¿lo veis? ¡Dios! Volvamos atrás Antes de liar la parda Oh, los escondidos preciosos ¿Cómo que no? Y ya está El futuro es hoy Un estante de armas, ¿sabes? Vámonos Vamos a por nuestras herramientas Ay, qué puta eres Ya han caído, ¿verdad? Coño Pues más atrás, ¿no? Ahí Coño No me dejaba a ti Vale Las movemos Ahora las encendemos Ahora encendemos esto Lo soltamos Vamos a apagarlo Porque si no Dejamos pruebas De que hemos estado por aquí Y ahora sí La verdad es que sí Había... ¿Dónde era? ¿Cuál era? ¿Este? Es que me acuerdo de esto, tío Que el padre tiene cámaras Por toda la casa, ¿sabes? Esto es el... El padre que quería poner... Es el que quiere poner... El padre es el de seguridad El gilipollas Bueno, el padre, el padrastro Y esto es el que quiere poner cámaras En la... En Blackwell, ¿sabes? Y en el televisor este Podemos ver que tiene cámaras En la puta casa Mira eso ¿Puedes imaginar la de cosas Que habrá visto el padre Violentas? O sea... ¿Os podéis imaginar? Vale, eso fuera Y la... Quiero cerrarla la cena ¿Puedo cerrarla? Eh Cerrar Nada de pruebas Vámonos de aquí Pero hay que decírselo, tío Hay que decírselo a Chloe Porque, ¿sabes? Es un bastante violento, tío ¿Sabes que tu padrastro Está regular de la cabeza? ¿Habéis las herramientas? ¡Claro! ¿Qué tal si te compras una cámara más buena O más nueva? Porque estas cámaras que hacen fotos directamente Tope de hipster y lo que tú quieras Pero muy poco prácticas Hay... He visto esto antes. Uh, no. ¿Cuándo tomaste esto? ¿Te tomaste esta foto, tu brat? En el baño hoy. ¡Suscríbete el alarma! Es por eso que Nathan corrió después de ti. Totalmente hace sentido. ¡Hala, salvaste mi vida! Ahora, dime la verdad, Max. Estaba ahí, escondiendo en la esquina. ¡Mierda! ¡Eres un ninja! Un ninja hubiera cortado la cabeza de Nathan. Solo tomé una foto de la botella. ¡Eso es tan malo! Oh, sí. Me casi me secó cuando vi la arma. ¿Y bien? ¿Me reconoces? No. Bueno, realmente no. Pero bueno. Bueno, yo sí, pero ya no. No era cierto. Sé que me veo mucho diferente. Yo también estaba asustada. No podía verlo. No te lo desculpe, Max. Como lo dijiste, ha sido ese tipo de día. Entonces, deberías haber escuchado nuestra conversación. Un poco. Solo un poco. No hay manera que no escuchaste cualquier palabra. Ok. Solo escuché algo sobre dinero. Drugs. Pero eso es todo. Ahora, para la gran pregunta. ¿Te contaste a alguien? No. No, no sabía qué hacer. No te preocupo. Es una cosa intensa. Quizá debería ir al principal. ¿El principal? ¿Estás todavía 12? Ese maldito maldito solo importa el dinero de Blackwell Academy. No lo confías. No lo confías. En serio. No lo confías a nadie. Lo prometo. Gracias a Dios. ¡Bien! Me lo debes. ¿Y ahora qué? Me compraste algo. No. 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 Es tan genial que recuerdas mi cumpleaños. Pero no puedo. Claro que puedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Y ahora sé que será usada genialmente. Y voy a escalar esta foto como símbolo de nuestra reunión. ¿Cierto? Sí, por supuesto que es genial. Gracias. Esta cámara es tan hermosa. Ahora que tenemos esa mierda de maldito... Me siento como una navegación. ¡Vamos a descargar este lugar! ¡Estás locada! Sí, sí. Estoy maldita en el cerebro. ¡Vamos a hacerlo! ¡Mira esa esposa blanca! O se va a dar mi pantalla en la cámara. ¡O se va a dar mi pantalla en la cámara! ¡Eres tan diferente! Eres súper especial. Eres... ¡Vamos! ¡Vas a cambiar el mundo, Chloe! ¡Ja! Mola, ¿eh? Como quieres ser diferente. ¡Guau! ¡Vergüenza ajena! ¡Vergüenza ajena! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Madre mía Tu padre es un gilipollas La liamos Vamos a mover la lamparita Para que no se caiga Porque la vamos a liar Calla hombre Porro que te cagas chaval Tu estas loco compañero Eres un guardia de seguridad de un colegio Que te crees un flip Es que eres un flipao Es que te reventaba la cabeza Oh Dios, no tomé tu estupida ¿Sabes que creo en control de armas? No se te ve No se te ve Toma, toma biches lab Toma biches lab Vaya asco de pavo De algún día te crees Le golpeo Hey, ¿Estás bien? Bienvenido a los reales Stepduches de Arcadia Bay Me siento desgracia Da bastante asquete el pavo La verdad Lo de salir para ayudar En lo que hice En lo que hice Cuando lo jugué Por primera vez Este juego Sin grabar Ni nada Y tampoco en nada Del otro mundo Así que vámonos Me parece mejor esto Aún así Coño Que me ahogo Joder Aún así Bueno Estos juegos Consisten en tomar decisiones ¿No? No hay ninguna Todo tiene consecuencias Así que Da un poco igual Por aquí acaba ya El primer episodio Lo que es el primer episodio Acaba por aquí ya Si no me falla la memoria Así que a partir de aquí No he jugado más ¿Vale? O sea que no sé Nada más de lo que va a pasar Ni nada de eso Y lo que voy a intentar hacer Es esto Tres episodios O tres o cuatro episodios Por episodio del juego Más o menos Si todos tienen la misma duración También este me lo he pasado Más rápido Porque ya lo jugué En su momento Entonces a lo mejor Los siguientes me atasco Yo que sé No lo sé No tengo ni idea De los siguientes La verdad Así que ya iremos viendo No tengo prisa Ya digo No Lo que es prisa No tengo Hombre Si lo has visto Esta mañana Claro Cien por cien Si Tal cual Solo que había Una tormenta De cojones Warren Warren Mira ahí súper feliz Porque se cree que va a follar ¿Sabes? Se cree que va a follar Y nope 21 páginas ¿Sabes? Es lo que os digo La tía esta Escribe como su puta madre Es que si no podemos leerlo ¿Sabes? Nos morimos Doctor Who Y expediente X ¿Sabes? O sea Hablan de Hacer referencias A cosas que Antiguas Que no deberían gustar Bueno no deberían gustarle Que es poco probable Que vea Pero bueno Desaparecidos La foto Os lo dejo aquí Un segundo Cada página Por si queréis parar El vídeo Para leerlo Pero es que si me paro A leer 21 páginas ¿Sabes? Pues leemos un libro El libro de Life is Strange En vez de esto Pero bueno Ahora cuando acabe de grabar Me lo leeré Por curiosidad Pero vamos Lo que hace es simplemente Hablar de lo que ha ido pasando Tampoco Lo del Lo del test de embarazo Y todo eso ¿Vale? Si os queréis leerlo Pararlo aquí Y lo leéis cada uno ¿Vale? Lo del pendrive La prueba Que le das La hoja imprimida Y todo eso What the fuck Venga Esto es cuando ya viene Chloe a salvarte Y nos vamos a la habitación De Chloe Que es lo que hemos hecho ahora Las Las hojas esas que tira Bueno en fin Lo de la cámara Las Todo el rollo ese ¿No? El padrasto Y te das cuenta Que es el David Madsen este Bueno El de seguridad del colegio Vaya Un gilipollas Que además tiene fotos De tu amiga En su casa Y ponía Sabe algo Ojo eh O sea no sé de que está hablando El pavo este Pero sabe algo ¿Vale? Aquí tenéis las 21 páginas Podéis mirarlas Wow Que profunda eres Mira el pueblo Que bonito Venga vamos a hablar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pissed at me? I just Wanted some backup I'm not as brave as you And David is indeed A step douche I'm sorry I had to experience it First hand You have to live with him Has he always been this way? Ever since my desperate mom Dragged his ass to our home I never trusted David I should have taken his photo When he flipped out on Kate today That would be killer blackmail material Let's bust his ass He has some kind of weird agenda He has a lot of secret files Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence Did you take a peek? Yes Well yeah I couldn't help it Never change What did you find? Creepy photos of Kate Marsh Other Blackwall students This dude takes his job too seriously He still thinks he's at war or something No, he's a pedofil He's a total surveillance fetish Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know Chloe Your house is under surveillance What are you talking about? There are cameras all over the house I saw it on a monitor in the garage I knew it He's so hot Fucking paranoid I'll keep this a secret for now Sometimes ignorance is bliss No wonder I'm so miserable Everybody in this town knows everybody's secrets What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative And he dosed me with some drug in his room What? I met him in some shithole bar that didn't card me He was too rich for the place and too wasted And he kept flashing bills Just tell me what happened, Chloe Now I was an idiot I thought he was so blazed It would be an easy score You needed money that bad? Actually, yes I owe big time And I thought I'd have enough for me and Rachel If she showed up Madre mía, tío How much do you owe? Three grand plus interest And before I could get a chunk of that from Nathan He dosed my drink with some shit God, Chloe I can't believe this I mean, I do Then what? I know I passed out on the floor I woke up and that perv was smiling Crawling towards me with a camera Go on Everything was a blur I tried to kick him in the balls And broke a lamp Nathan freaked So I managed to bum rush the door And get the hell out Max, it was insane Chloe, that is so fucked up What did you do that? I figured I would make him pay me to keep quiet So he met in the bathroom And he brought a gun That was Nathan's last mistake What are you going to do? Pop a cap in his ass? Let's call the police Screw that Why not? Good thing you didn't tell anyone Now I'm bringing the Walter White down on him I won't always be there to save you You were here today, Max You saved me I'm still tripping on that Seeing you after all these years feels like Destiny Qué bonito If this is destiny I hope we can find Rachel I miss her, Max This shit pit has taken away everyone I've ever loved I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass Lo mismo Ojo, ojo, que se te va la olla Se te va la olla Oh no No, no again Why is this happening to me? Porque te tocas Por las noches Y los ciervos fantasmas Nooo No No, los ciervos fantasmas No La verdad es que aunque gráficamente es un poco Artísticamente tiene su encanto el asunto, ¿sabes? ¿Dónde paso? Ah, vale Estás en el pasado y puedes ir Bueno, no estás en el pasado Ahora te das cuenta de dónde estás Como he dicho Voy, voy Sigue al ciervo fantasma Es el camino Mira que tornado, chaval Aquí nos quedamos la otra vez al principio Cuando ves eso que golpea aquí Y te despiertas Ahora Ahora ¿Qué pasa, tío? Ahora sí Octubre 11 ¿Está en el futuro? Es solo cuatro días Cuatro días Va a ser uno por episodio Seguro, tío Teniendo en cuenta que este es el primero Ya hay cinco episodios Cuatro días, cuatro más No, 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 no Sí Hacerlo Te duele Es una de las novedades ¿Y qué vas a hacer Que vas a hacer? Es un tornado, compañera ¡Que va! ¡Que va! Escúchame. ¿Cómo crees que te salvaste en el baño? ¿Por reversar el tiempo? Sí, por supuesto. Víjate que te golpea, Chloe. Víjate que, en realidad, morir. No tiene manera de demostrarlo. Ok, veo que eres un geek ahora, con una gran imaginación. Pero esto no es un anime o un video game. No tienes esos poderes, Max. No sé qué tengo, pero lo tengo. Y estoy asombrada. ¡No! Tienes que subir. Ha sido un maldito día. ¿Qué diablos es esto? ¿Snowflakes? Es como... 80 grados. ¿Cómo? Un cambio climático. Una tormenta está llegando. Max... Empecemos a empezar. Dime todo. Bueno, de acuerdo. Aquí acaba el episodio 1. Y lo vamos a dejar por aquí. Seguimos el próximo día. Directamente con el episodio 2. Y ya digo. Sabemos qué pasa. Pero hay muchas preguntas abiertas. Este tío está como una puta cabra. Mira, poniendo cámara fuera, tío. Ya. El tío está regular. Esta es la madre de Chloe. ¿Veis las fotos que tiene ahí abajo? Esos detallitos... Esos detallitos le importan a su hija, ¿sabes? Este es tu amigo. Le mola hacerse pajas pensando en ti, en Max. Le han pegado una paliza porque es un poco imbécil. Esta es tu amiga. A la que el jefe de seguridad o le mola demasiado o yo qué sé. Este no sabemos quién es. A esta le molaba también la otra, seguro. Está a tope de triste porque le molaba. Y la echa de menos. Y este es un alcohólico. Lo habéis visto, ¿no? Que lo ha dicho ella. Y este es un alcohólico, no sé qué. Y ahí está bebiendo. No lo sabemos. A lo mejor simplemente está tomando una copa y ya está. Y de este no me fío un pelo. Porque tiene una pinta de estar como una cabra también. Todo el mundo, tío. En estos juegos, todo el mundo está loco, tío. Todo el mundo está loco, tío. O tiene problemas muy serios. Y este es el del disparo. No quiero ver la previa del siguiente episodio, eh. Si puedo saltarla, la salto. Vale, lo vamos a dejar justo por aquí, ¿vale? Si... Si hay previa del siguiente episodio, da igual. Porque el siguiente vídeo es el siguiente episodio, ¿vale? Nos hemos pasado el episodio 1, Crisálida. Y es mi episodio 4 de la serie. Pues el siguiente va a ser mi episodio 5 o lo que sea. Y va a ser... Empezamos el episodio 2, ¿vale? Así que nada más, chicos. Lo dejamos por aquí Life is Strange. Mañana continuamos. Hasta el siguiente vídeo. Video. Video.